Hola que tal muchachones, el día de hoy les traigo un tutorial de maquillaje donde van a aprender como hacer este look con la paleta de Jacqueline Hill Ella es una guru de la belleza aquí en YouTube y colaboró con Morphe Brushes para traerles este palet Está súper bonito, súper hermosas que son estas sombras, así es que si gustan ver tutoriales de esta paleta en específico Háganle muchos likes a este video y también suscríbanse para que estén al pendiente de cuando suba videos y tutoriales Y también síganme en Instagram, ahí estaré subiendo más looks de maquillaje diarios Bueno, aquí los dejo con el tutorial Voy a estar utilizando esta sombrita de aquí que es un color como frambuesa Y bueno, en el palet no vienen unos nombres específicos para las sombras Pero si van al website y van a donde dice Jacqueline Hill Palette Van a encontrar ahí que nombra todas las sombras individuales que usaron Y ellos no van por nombres, sino van como por números Así es que si quieren encargarlas individualmente pueden hacer eso Y bueno, puse esa sombra en todo mi párpado Y a toquecitos lo puse delicadamente en todo lo que es el párpado parando donde está la cuenca del ojo Y puse dos capas de esto Con una sombra difuminadora y esta sombra café con un poco de toques rostitas Apliqué todo en mi cuenca para difuminar el color fuchsia muy muy bien Creo que es necesario nombrar que si no tienes estos colores en específico Puedes utilizar obviamente tu imaginación y crear este mismo look con diferentes colores Utilizando las cosas que tú ya tengas en tu casa Esto solamente son ideas de cómo aplicar la sombra y técnicas que yo te estoy enseñando aquí Pero ya sabemos que pueden usar cualquier color y sombras que tú tengas en tu casa ya Con un pincel en forma de lápiz apliqué esta sombra morada que tiene un poquito de brillitos En mi ojo en la B de afuera Y simplemente hice una línea hacia arriba como angular Y la marqué muy muy bien Después de eso vamos a difuminar con la misma sombra rosada clara Y la brocha difuminadora en todo el párpado La clave es difuminar, difuminar hasta más no poder Y procurar que no queden ninguna líneas marcadas fuerte La cosa es que quede todo suavecito, suavecito Ya después de difuminar muy bien todo Apliqué un poquito más de ese color frambuesa o ficha En mis párpados para que dé ese pop y se mire intenso Apliqué este color rosa satinado que es el tercer color de la primera línea En lo que es abajo de mi ceja para que dé esa iluminación al ojo Utilicé el lápiz de Urban Decay para el delineado de adentro de los ojos en el color negro Y después utilicé el pincel ese que parece como un lápiz Y con lo restante que tenía de la sombra morada Difuminé todo en la parte de abajo para crear un look más ahumado Y si nos queda un poco de esa sombra acá debajo de los cachetes No te preocupes porque lo vamos a limpiar Simplemente con la brochita esta de Stippet & Brush que tengo Limpié todo todo con lo restante del maquillaje Y si queda todavía un poquito más no te preocupes Porque al rato lo vamos a tapar con un corrector iluminador para los ojos Enchinamos pestañas y después hay que aplicar la máscara de pestañas Siempre antes de ponerme pestañas justizas Me pongo dos capas de máscara de pestañas o rímel En mi rancho se dice rímel, no se crean En Mexicali de donde yo soy le decimos rímel Pero me he dado cuenta que en otros lugares del mundo le dicen máscara de pestañas Dato interesante Después de eso apliqué mis pestañas postizas Y vas a ver que se va a mirar un poquito de blanco en la línea de las pestañas Pero no te preocupes que al final del video te voy a enseñar cómo tapar eso Y bueno, ya que apliqué mis pestañas postizas Apliqué más máscara Y máscara en las pestañas de la parte inferior del ojo Ahorita yo sé que no utilizo unas pestañas largas Pero no quería algo como muy exagerado Simplemente quería un poquito de más volumen en las pestañas Con una toallita Kleenex pues quité un poquitito de lo que quedaba de la sombra morada Y después apliqué este corrector de Bare Minerals para los ojos Es un iluminador y me ayuda a limpiar todo lo que se haga caído de sombra Y también a tapar las ojeras Difumino todo y le doy un poco de forma Y pues así es como yo limpio y le doy claridad a mis ojos Después utilicé este polvo de Chanel Dos colores o dos tonos más altos que mi color de piel Y lo utilicé para dar el contorno a mi cara Para el rubor utilicé este de Clinique Y es el color Berry Puff Y lo apliqué con mi brocha favorita de ELF Esta es parte de la línea de Crystal Line Algo así Y este sí me gusta mucho porque aplica muy muy bien el rubor Está como que exacta en la forma de un cachete Para mis labios utilicé primeramente este delinador de NYX Y es el color Purple Rain Después apliqué este lip paint de Jcap Beauty con un pincel Y lo apliqué de adentro hacia afuera Utilicé este polvo fijador para el corrector de los ojos Y pues sí, básicamente me lo puse en donde apliqué el iluminador Y esto va a sellar todo Va a hacer que no se mueva para nada Apareció mi sombra de MAC en el color Shroom Y me encanta esta sombra para iluminar No solamente los ojos Pero también me gusta para iluminar mis mejillas Y el piquito que tenemos en los labios Así que eso es lo que hice Lo apliqué en el piquito de los labios Para que lo haga que se levante un poquito más Y se mire iluminado Y también en las mejillas Ok, entonces para que las pestañas cositas Se miren un poquito más naturales Utilicé una brocha angular Y con la misma sombra más oscura Que es la moradita Lo puedes hacer también con una sombra negra Pero esta vez utilicé la misma sombra moradita Para tapar esas líneas blancas Y se mire todo más natural Más bonito Y para finalizar apliqué este spray fijador de MAC Y bueno este es el look final Chicas espero que les haya gustado Recuerden que si tienen más sugerencias Para otros videos Me los dejen en los comentarios de abajo No olviden hacerle like a este video Y suscribirse para más videos así Besitos Los miro en el siguiente video Mua